el ejercicio es un ejercicio básico sencillo es desarrollar el formulario de un login hacer como que consume el end point del login y guardar la información del usuario en el localestorage ok tendido a ver lo tengo que hacer tipo con html o escribo solamente las funciones de javascript no puedes separar html puedes separar jsx nada más separarlo por como por bloques perfecto primero entonces empezar con el formulario para hacer la petición para tener el el contenido de lo que viene siendo los inputs que se van a estar pidiendo imagino que se irá a pedir no sé usuario y contraseña que sería como que lo más clásico así es usuario y tú estás viendo en vivo lo que se muestra así es buenísimo genial esto sería el input vamos a hacer otro polémico y pidiendo la la confesión Bueno, aquí estamos creando un formulario bastante básico, ¿no? Tiene muchos atributos, pero bueno, vamos a mantenerlo simple por ahora. Bueno, aquí ya ingresaría entonces el usuario, tendría ya la posibilidad de accesar lo que viene siendo el usuario, la contraseña y ahora. ¿Te parece que lo haga con, no sé, con JTSX? Ajá. Para jalar los datos, digamos, tanto de la contraseña como de los usuarios. Bueno, con JTSX normalmente lo que se hace es que se crea una variable, un estado interno con React. ¿Qué es JTSX? JTSX, digamos, es como el lenguaje que se usa para escribir tanto la lógica como el HTML dentro de React, dentro de la librería de React. Normalmente, cuando uno lo escribe, después se compila y al final del día se usa una función de React, que es React Create Component, creo que es así. Creo que se llama así la constancia, más no recuerdo que se le pasan los parámetros del contenido, las props, el children, se le pasan varias cosas. Y bueno, y así es como que funciona JTSX. ¿Y qué son las props? Las props son básicamente información que le puedes pasar de un componente padre a un componente hijo. Un ejemplo bastante sencillo de comprender puede ser, por ejemplo, un botón. Un botón, tú puedes crear un botón genérico y puedes, digamos, de alguna manera cambiar el contenido del botón. Entonces, por ejemplo, si quieres que el botón tenga el contenido de cancelar, puedes pasarles a prop. Prop. No sé, botón text, podrías colocar, y que tenga la propiedad cancelar. Pero vamos a decir que quieres usar ese mismo botón, reutilizar ese mismo botón en otro lado, pero con otro contenido, que sería quizás confirmar, por ejemplo. Entonces, en vez de pasarle a cancelar, le pasas a confirmar. Y de esa manera ya le estás pasando información del padre al hijo, de una manera con la cual puedes reutilizarlo. Y que hace, digamos, sí, sí, simplemente de alguna manera crear un solo componente y reutilizarlo en distintos lugares. Igualmente, si puede hacer con tarjetas, normalmente ustedes si lo ven en la web con las tarjetas, si se dan cuenta, son en el diseño similares. Son prácticamente igual, uno que varía podría ser la imagen y la descripción, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, tú solamente creas una instancia, una sola vez esa tarjeta, y le pasas a través de props, tanto la imagen como la descripción. Y de esa manera después puedes hacer unos loops y todo eso, y crear varias tarjetas dinámicamente, cambiando el contenido de la imagen y la descripción. No, perfecto. Bueno, aquí voy a continuar con... Voy a usar el... Digamos, voy a usar aquí en este caso el useState, el hook de React useState, para de esta manera almacenar aquí, vamos a almacenar el usuario. Y la contraseña. Luego, lo que podríamos hacer es que aquí tendríamos que pasarle un value al input, que sea el value de form.usual, en este caso. Y aquí en este sería... Este es para que el valor inicial que tengan los inputs sean vacíos. Ok. Y después, con React, lo que podemos hacer es que le podemos colocar aquí una función onChange. Ajá. Estoy ocupado. ¿De quién? Estoy ocupado de una entrevista. Estoy ocupado de una entrevista. No me estoy... No me estoy... Es como la... No, no te preocupes. Voy a pasar una función onChange, con la cual le vamos a... Toma. O sea, vamos a crear una función... Esta función recibe un evento... Y a través de este evento podríamos accesar a... Tanto al valor como al name. Entonces, aquí haríamos una estructuración para obtener el value, que sería lo que el usuario haga el input, lo que teclee literalmente. Y vamos a usar otra que se llama name para identificar qué input es. Esto lo vamos a sacar del evento .target. Ok. Luego que obtengamos esto, lo que vamos a hacer acá es actualizar el estado de React con lo que nos está llegando. Entonces, podríamos hacer... Vamos a ver... Si podemos hacer una función... Cuando nosotros sentíamos una... Cuando nosotros sentíamos un stand react, también nosotros tenemos la posibilidad de pasarle una función, un callback. Que te va a obtener, que te va a mandar, digamos, el parámetro preview. Vas a tener un parámetro. Y esto va a ser el contenido previo que tenías. O sea, el estado pasado, digamos, o el estado actual, mejor dicho, de tanto el usuario como la contraseña. Y aquí lo que podemos hacer es que... Hacemos un spread operator para... Para seguir manteniendo el estado pasado. Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar en este caso name. Vamos a actualizar el estado con el valor. Y yo creo que con esto estaríamos ahorita listos. Podríamos pasar esto aquí. Aquí hay una contraseña también. Y nos faltaría, entonces, pasarle el name. Entonces, aquí vamos a colocarle... En este caso, vamos a colocarle un nombre que sea... Igual, usuario. Y, en este caso, sería el name. Y de contraste. Es lo que va a pasar acá. A nosotros le pasamos un name que es usuario. Si ustedes se dan cuenta, aquí también nosotros estamos accediendo, digamos, a este atributo de HTML. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar el estado actual. Por ejemplo, cuando le pasemos aquí, en este caso, usuario. Va a actualizar el estado actual de React con el value que tenga actualmente. Entonces, si el usuario escribió, por ejemplo, Carlos Botero, que tiene el usuario, se actualizaría. Y lo teníamos... Después tendríamos acceso aquí en el estado de React. Luego, me pediste que... Esto lo tendría que enviarte a un endpoint. Ajá. Supongamos que tienes el endpoint. ¿Cómo lo consumirías? Claro. Perfecto. Claro. Perfecto. Entonces... Bueno, entonces aquí vamos a meterle un botón. Un botón. Para hacer el evento un clic. Y, no sé, vamos a enviar... Perfecto. Entonces tenemos que crear una función para enviar estos datos al endpoint. Entonces lo podemos hacer de una manera bien sencilla, sin crear una función. Vamos a colocarle under submit. Por ejemplo, esta función. Esta función igual va a recibir un evento. Y en el evento... Como esto es un formulario, si nosotros no le colocamos el event.preventDefault, lo que va a hacer es como que automáticamente va a refrescar. Y eso verdaderamente yo creo que no lo queremos en la mayoría de las veces. Entonces, bueno, nosotros al pasarle esta función y el preventDefault evitamos ese... como ese refresh que hace automático la página. ¿El preventDefault es de React o es de JavaScript? No, no. Eso es de JavaScript. O sea, sería una función que evita precisamente eso, que no se... Revenimos el comportamiento que ya viene por defecto, que es como que se refresca la página. Sale. Entonces aquí podríamos hacer esta función asíncrona para, ya como tal, comunicarnos con la API. Entonces, bueno, vamos a usar un try-catch. Para manejar los errores y también para manejar el caso que sea exitoso. Listo. Dentro de aquí del try-catch, estaríamos... Bueno, vamos a hacer una petición post para enviar los datos al endpoint. Entonces, podríamos usar el fetch, que ya viene integrado también con JavaScript. Es una... Es una función que te permite comunicarte de manera sencilla con una API, enviándole, pues, los headers, el body, todo esto. Entonces, vamos a hacer un const... Directamente podemos hacer... Como vamos a hacer un... Como vamos a hacer un post... Podemos declarar así directamente que son una wait y llamamos a la función fetch. En este caso va a recibir dos parámetros. Que va a ser la... La URL de la API. Bueno, esto sería... No sé. No sé. No sé. No sé. Login. Sería... Aquí estaría el contenido de la... De la... La URL del endpoint. Y aquí estaría ya como tal el contenido. Entonces, aquí se le puede pasar a... En las opciones. Una cosa que se llama el content. 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 No me acuerdo sinceramente. Esto es algo que voy a googlear aquí porque yo nunca... Normalmente yo uso Axios. No uso mucho fetch. Así que déjame buscar aquí rápidamente. Voy a hacer una búsqueda de la configuración del fetch. Va. En lo que buscas. ¿Cuál es la diferencia entre Axios y fetch? Mira. Diferencia. La más... La más así... Relevante es que... Fetch ya viene integrado con JavaScript. Ya se puede... Ya lo puedes usar sin necesidad de instalar ninguna librería ni nada de eso. Y... Axios es una librería ya de... De JavaScript. Que la puedes instalar en... Tanto si estás usando React. Como si estás usando JavaScript. Lo puedes instalar. Y... Consumirla. Utilizarla. Esa API. También tiene otra diferencia. Que con... Con Axios. Puedes hacer más cosas. Por ejemplo. Le puedes pasar una cosa que se llama Abort. Abort Controller. Que te ayuda algunas veces para cancelar algún tipo de petición. También tiene algunas funcionalidades para crear instancias también de Axios. Por ejemplo. Normalmente si vas a hacer unas peticiones a los endpoints. Normalmente uno le pasa un JWT o algo así. Por el estilo. Entonces con Fetch. Por cada petición que tú hagas. Le tendrías que... A través de header. Le tendrías que mandar por ejemplo esa... Ese JWT. En cambio con Axios. Hay una cosa que se llama el instance. Que podrías crear como una instancia. Con la cual. Podrías ya automáticamente agregarle ese JWT. Y en cualquier parte de tu aplicación. Podrías usar esa instancia. Sin necesidad de volver a pasarle el JWT. Y esto te facilita y te agiliza también un poco a la hora de... De estar trabajando. ¿No? Entonces son... Bueno. Estas son las diferencias que se me vienen a la mente. Probablemente haya más. Pero... Ahorita no se me vienen más a la cabeza. Ok. Sáltate a... ¿Cómo guardarías la información en Local Storage? Ah, bueno. Perfecto. Bueno. Aquí estaría toda la... Todo el body. Y luego aquí podríamos... Después que se... Después de la wait. Cuando ya la petición sea exitosa. A ver. Ah, claro. Aquí va a estar algo interesante. Aquí podríamos colocar un const. Esto te va a regresar algo. Una data. Esto te va a regresar probablemente el JWT. Lo que estamos hablando ahorita. Entonces, bueno. Tú accederías a la... Aquí en el data. Esto vendría siendo un objeto JSON. Bueno. Tendrías que parciarlo aquí con fetch. Tendría que hacer algo así como const. Aquí es una imagen serial. Así como response. Aquí ya lo parcias. Eh... Sería response.json. Una diferencia también que tiene con Axios. Con Axios ya viene esto de una vez. No tienes que parciarlo a Jason ni nada. Sino directamente ya lo puedes usar. Y después aquí podrías llamar directamente a Local Storage. Creo que se escribe setItem. Si mal no recuerdo. Y esto recibe dos... Dos... Digamos... Dos parámetros. El primero sería cómo sería el nombre de la... A donde lo quieres almacenar. El nombre a donde lo vas a almacenar. Entonces en este caso le podríamos colocar, por ejemplo. No sé. Wt. En Local Storage. Y aquí colocaríamos data.jwt, por ejemplo. Ahorita me dice dudar. No sé si es setItem, la verdad. Pero creo que sí. Lo estoy buscando aquí simplemente para buscar si es setItem. No está bien. A ver. A ver. Ahí está. Ay, está bien. Exacto. Exacto. No está bien. Entonces... Ya con esto. Aquí se te haría el JWT y luego para consumirlo. Ya si lo quieres consumir en otro lado, qué sé yo, podrías acceder a sí local. .getItem y aquí solamente esta función recibe un parámetro que sería, por ejemplo, el JWT y de esta manera ya puedes tanto como setearlo como acceder. ¿Has hecho deploy de algún proyecto de front? La verdad que no, nunca he hecho un deploy, pero tengo entendido que es bien sencillo, simplemente tendrías que hacer el build del proyecto, podría estirar por ejemplo el comando de npm build o rom build y se crearía la carpeta build con ya la aplicación como tal y eso en cualquier servicio tipo 0 u overcell ya bueno tendría que hacer la configuración correspondiente y posteriormente pasarle esa carpeta build que es de la aplicación ya funcional pues está funcionando y ahí ya sería el deploy. Ese es lo que tengo entendido como tal, nunca lo he hecho la verdad. ¿Ya has trabajado con webpack? ¿Webpack? No, no he trabajado la verdad. ¿Has trabajado más directamente con el desarrollo de front y un deploy automatizado? Sí, sí, exactamente sí, donde como siempre trabajo ya las personas de DevOps son las que se encargan de hacer digamos el deploy. Nosotros como equipo de front nos encargamos de la aplicación como tal de front, con todas las interacciones, todas las funciones y que todo ande bien por parte de front. ¿Qué ha sido lo más complejo que has implementado con React? ¿Con React? Bueno, qué pregunta. A ver, interesante. A ver, ahorita no se viene nada. A veces que sea así muy complejo. Más que todo quizás crear algunos custom hooks o crear algún componente específico. Puede ser lo más difícil, quizás un modal. Viste que los modales, no es que sean difíciles, pero bueno, para meterle las animaciones y todo eso, para que salga el fade in, fade out, se puede llegar a ser un poquito complejo con el tema de manejo de los estados y todo eso. Pero bueno, yo creo que he hecho varias veces esos componentes y ya me salen bien. ¿Has trabajado con TypeScript? Con TypeScript, sí, sí he trabajado. Lo básico, conozco lo básico, pero sí, conozco las bases como tal. Muy por encima. Ok, perfecto. Ahorita, de hecho, estoy intentando, de culpa que te interrumpo, ahorita estoy intentando migrar más que todo a TypeScript, porque bueno, me gustó bastante el tema de la seguridad que te proporciona por el tema del tipado, ¿no? Porque muchas veces quizás con las props y todo eso, uno le puede pasar una prop que no corresponde o algo por el estilo. Y la verdad que eso te previene de bastantes bugs futuros o errores que puedan surgir dentro de la aplicación. ¿Has trabajado con otros frameworks aparte de React? No, no, la verdad que me he mantenido siempre en el área de React. No he interactuado con otros frameworks. Ok. ¿Cómo crearías un evento en React? ¿Cómo crearías un evento? A ver, ¿a qué te refieres con un evento? Por ejemplo, cachar cuando le estamos dando clic a un botón en un componente. Ah, perfecto. Bueno, eso sería con un evento en un clic, en ese caso del botón, tendríamos que crear una función que sea el handleClick, por ejemplo, y esa función va a recibir un evento en los parámetros, como nosotros lo manejamos también aquí en el handleSummit, por ejemplo, que recibimos este evento. Y también el handleChange. Y ya a través de este parámetro, de esto ya puedes acceder ya al evento como tal y ya puedes hacer varias cosas, pues. Ok. Perfecto. ¿Qué es? ¿Me pudieras explicar qué es una Arrow Function y cómo la usamos en realidad? Sí, cómo no. La Arrow Function, eso vino a incorporar en la versión 10.6 de JavaScript y es una manera distinta de describir una función, ¿no? De una manera, digamos, también un poco más compacta. Entonces, podrías definir una... Normalmente las funciones antes se definía así directamente una Function. Entonces, vamos a colocar. Y así se definía una Function en JavaScript antiguamente. Ahora también tenemos otra manera, que es crear la Función con la Arrow Function. Que es muy parecida, digamos, a la sintaxis o la manera de escribirla, pero tiene sus diferencias. Por ejemplo, en la función normal, tú podrías acceder al disk. Pero en esta... Aquí en este contexto, no... No podrías acceder al disk de esta función, sino accederías al disk del Windows. Es el Windows que tiene todo. Es una de las diferencias, por ejemplo. También te ayuda bastante a definir funciones anónimas en línea. Entonces, por ejemplo... No sé, vamos a hacer por aquí el on-click. Podríamos pasarle aquí una Función anónima. Son bastante útiles, la verdad. Se usan. Y le pasa literalmente como una Arrow Function aquí. Y aquí tú ya podrías colocarnos en cualquier cosa. Control, control, control. Hola. Y bueno, generalmente son bastante útiles para hacer este tipo de cosas. Lo mejoras algo así, en line. Perfecto. ¿Y han manejado Redux? Redux, sí. Muy por encima, sí. Pero sí he trabajado con él. ¿Para qué se usa? Sí, Redux se usa básicamente para tener un estado global de la aplicación. Entonces, básicamente, Redux se rige bajo el parámetro este de una sola fuente de la verdad, digamos. Sería como la traducción en español. A donde Redux es el único estado global que existe y a donde puedes tener varias informaciones. Lo que tú almacenes necesitas almacenar. Y, posteriormente, en los componentes que tú ya vayas creando en tu aplicación, las distintas páginas, todo esto, ya podrías acceder a través de los selectores, a través, por ejemplo, de un uselector. Existe ese hook en Redux y podrías acceder a cierta data, cierta información. Y obtenerla en cualquier sitio de tu aplicación. Es bastante útil para aplicaciones, se usa normalmente para aplicaciones ya de mediana a gran escala, a donde se necesita un manejo de estado. Pero a día de hoy también hay varias alternativas a Redux. ¿Como cuáles? Por ejemplo, React incorporó el Context API, que, bueno, simplificó un poco el trabajo de Redux. Lo hace un poquito más sencillo el Setup y tienes también acceso a un estado global y te lo hace más sencillo. Si tu aplicación a lo mejor es más chica, no vale la pena meterle un Redux porque el Setup es bastante, no complejo, pero bastante, digamos, de alguna manera como fastidioso. Como que tienes que meterle mucho código, muchas cosas. Y, bueno, eso quita tiempo, ¿no? Y nosotros lo que estamos buscando es agilidad en el desarrollo de aplicaciones. Y podrías utilizar, por ejemplo, el Context API. Podrías usar eso. También ahorita está en el mercado que la gente debate que si es como también un administrador, un gestor de estado o no, que se usa el React Query. Ahí como se debate eso, pero esa es otra alternativa, por ejemplo, que se podría tener en comparación con Redux. Y también el Setup es un poquito más fácil, un poquito más comprensivo todo. Y, bueno, también hay otros. Ahí está Movex, que está de modo también ahorita. Está RXJS también. Se llama Sustan. Hay varios ya. Actualmente. Carlos, pues, mira, al finalizar la entrevista, te voy a mandar a un formulario de feedback. Yo también voy a llenar el feedback. Creo que manejas muy bien la tecnología, manejas muy bien el framework, trabajas muy bien con JavaScript, explicas muy bien. Yo creo que más adelante sería bueno practicar a lo mejor con un ejercicio de optimización, por ejemplo, de cómo cargar, no sé, mil datos, un millón de datos y intentar optimizar el front. Intenta un día nada más hacer un deploy con Vercel o con Render, nada más para que conozcas un poquito más de Webpack, que a veces es bueno porque te pueden pedir que estés configurando todo con Webpack antes de hacer el deploy. Pero de en adelante, muy bien, todo muy bien. Buenísimo todo. Muchas gracias. La verdad que también me divertí bastante. Está bueno también repasar toda esta parte técnica y también de concepto en general. La verdad que la pasé bastante bien. Es la idea. Sí, tengo que reforzar un poco de temas. Ahí eso de Webpack también es un punto débil. No me preguntaste sobre testing, que bueno, testense un poquito. Está bueno también que lo piden bastante ahora en las empresas, los test unitarios y todo eso. Y sí, sí, tengo mis puntos flojos como todo, pero bueno, vamos mejorando en lo que se puede. Sí, de hecho, más adelante vamos a tener entrevistas enfocadas a que Front pueda definir sus casos de pruebas y cómo ejecutaría. Y por ejemplo, este es el ejercicio básico y estamos creando los nuevos ejercicios. Pero sí, voy a tomar en cuenta eso de meter preguntas sobre testing para cubrir el proceso completo. ¿Va? Sí, sí, sería buenísimo eso. Que sea un testing bastante sencillo, que sea una del otro mundo que se demuestre que hay el conocimiento. Sale. Carlos, pues en unos 40 minutos te comparto la URL de tu video para que lo puedas recibir y ahorita en un ratito te llega el feedback. Sale. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Igual, Carlos. Que el cuidado te acompañe. Bye. Bye.